Buenos días, el día de hoy vamos a elaborar un portarretrato con materiales reciclables. Vamos a ocupar para el día de hoy los materiales que son un pegamento blanco, unas tijeras, una regla, un bolígrafo, unas plantillas de cartón, yo en este caso hice unas figuras de flores y el centro de la flor y seis abatelenguas, fomis de colores, vamos a necesitar dos, yo en este caso ocupé el naranja y el amarillo, una plantilla que también vamos a ocupar para hacer nuestro portarretrato, esta plantilla la pueden hacer de un cartón del que ustedes gusten y bueno yo hice la plantilla de 23 centímetros, van a trazar su plantilla de 23 centímetros por 19. y al centro vamos a poner 6 centímetros a un costado y vamos a marcar 4 y 4, acá de este lado 6, de este lado 6 también y de este lado 6. Vamos a marcar nuestro cuadrado de esta manera y lo vamos a recortar, yo por cuestiones de tiempo ya lo tengo recortado pero ustedes recortan su centro, que ese centro les va a servir para colocar la fotografía que vamos a poner en nuestro portarretrato. Ya lo tenemos aquí, nuestra plantilla la vamos a marcar, vamos a ocupar nuestro foamy color naranja en este caso y vamos a marcar, procedemos a marcar, vamos a recortar, ahora ocupamos nuestras tijeras y vamos a recortar. de esta forma, muy sencillo, vamos a estar aquí recortando de esta manera, así nos va a quedar nuestro portarretrato, hacemos una incisión aquí y recortamos nuestro cuadrado para que quede nuestro marco. ya quedó aquí así nuestro marco, ahora vamos a proceder a pegarlo en el cartón para que quede un poquito más grueso, sale, más grueso, vamos a proceder a pegar las puntas, de esta manera, pegamos, vamos a pasar un poquito de pegamento en las esquinas, de esta forma, y ya tenemos aquí, nuestro marco color naranja. ahora vamos a pegar nuestra estructura para colocar la foto, sale, vamos a poner en nuestras esquinas un poquito de pegamento, de esta manera, ahí tenemos ya las esquinas y le vamos a proceder a pegar el abatelenguas de esta forma y esta otra. aquí tenemos el cuadrado ya hecho para la estructura y le vamos a pegar otra abatelengua acá, de esta manera. le pegamos una, para poder introducir nuestra fotografía, de esta forma va a quedar nuestra estructura. ahorita, por cuestiones de tiempo, yo ya tengo una que ya está seca, esta la vamos a colocar acá, para que seque, ya tengo una lista que está seca y ustedes la pueden pintar del color del foamy o del color que ustedes gusten. pueden ocupar pinturas acrílicas o pinturas de uñas, si no hay en casa pinturas acrílicas, pues las de mamá y pintamos nuestro, nuestra base, nuestra estructura. ahora esta estructura la vamos a pegar, le vamos a introducir la foto y le vamos a pegar al portarretrato, sale. por cuestiones de tiempo yo ya tengo una estructura ya lista para pegarla y va a quedar de esta forma, bien pegadita. así queda pegadita y vamos a proceder a recortar y hacer nuestras figuras con lo que nos quedó del foamy, del portarretrato, vamos a hacer nuestras figuras. tenemos que hacer 5, 4 de foamy amarillo, las vamos a marcar de esta manera, 4, aquí están listas y las vamos a recortar con los pedacitos de foamy que nos vayan quedando en casa. siempre tenemos en casita retazos de los colores que ustedes gusten. bueno ahora vamos a proceder a hacer los círculos, también hacemos unos 4 círculos con la listo, yo por cuestiones de tiempo ya las tengo recortadas de esta manera, vamos a recortar la última, ya tenemos aquí nuestra plantilla y recortamos la última. listo. vamos a recortar la última florecita para que ustedes vean cómo queda y vamos a proceder a pegar los centros. listo, tenemos nuestras 4 flores y ahora vamos a pegar nuestros centros, vamos a ocupar un poquito de pegamento tantito y pegamos, pegamos un poquito en cada una. de esta forma. listo, vamos a pegar nuestras 4 flores de esta manera, con un poquito de pegamento les vamos a poner a cada una de las esquinas. listo, por cuestiones de tiempo yo ya tengo aquí una que está pegada y vamos a introducir nuestra foto por aquí y así queda nuestro portarretrato, muy sencillo y muy fácil de hacer para la casa, para ponerla en donde ustedes gusten, en la habitación, en la sala, en el refrigerador de sus niños, en las recámaras de sus niños. y bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias, nos vemos en la próxima manualidad. hasta pronto. hasta pronto. hasta pronto. hasta pronto. hasta pronto. hasta pronto. hasta pronto.